El siguiente programa de televisión se realizará en vivo y sin guión. Los conductores y actores y productores realizarán su mejor esfuerzo para entretener y divertir. Sin perder el sentido del humor, tratarán de afectar su moral y sus buenas costumbres a las familias y a toda la gente que nos sintoniza. ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de eso, ¿qué les parece si antes de lo que sigue nos damos la patadita de la buena suerte? Porque es el primer programa para que empecemos con toda la actitud. ¿La patadita? La patadita. ¿O el agarroncito de la buena suerte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se pueden despegar porque viene más sorpresas, más baile, más canto! ¡Ya son las cuatro! ¡No le cambies! ¡Regresamos!